Llegaron los kits electorales al departamento de Santa Bávara custodiados por elementos de las Fuerzas Armadas Si, como lo mencionan, a las 12 arribamos a lo que es la cabecera departamental con los kits que van a ser utilizados el día domingo Traemos una cantidad de 313 kits para ser distribuidos en los diferentes municipios Se tiene pensado para el día jueves hacer la distribución ya de lo que son las maletas junto con los kits A los municipios para que ellos tengan el día jueves las primeras rutas que son distantes El resto va a ser distribuido el día viernes Nos quedamos con Santa Bárbara aquí para ser distribuidas en la noche o en la madrugada del día domingo Una mujer que amenazaba a varias personas en el parque central de Santa Bárbara fue despojada de su machete por policías municipales Inicia el proyecto de pavimentación en el barrio Llano del Conejo en su tercera etapa Se está construyendo la pavimentación que lo están haciendo mancomunadamente creo verdad El acantarillado por parte de la municipalidad y el pavimento por parte del partido nacional o del gobierno Para Hable Como Habla con la Cámara de la Espineda les informó Ángel David Muñoz